¡No se está siguiendo! ¿No está siguiendo? ¡No! ¡Pará! ¿Qué le pasa? ¡No! 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 ¿Qué está haciendo? ¡Tirá reversa! ¡Tirá reversa! ¡No! 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 ¡Pará! ¡Pará! ¿Qué pasa? Si vas con gente, si te mandas una cagada vas en cana Bueno, tranqui, gracias Si te vas educado estos dos, aprendan de esto dos Vos vas a hacer 5 cambios, pelotudo ¡Pará! 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 Yo te estoy hablando de él Pero no me puedes sentir más ¡Cuidado! ¡Pará! ¡No! ¡No vamos! ¡No vamos! ¡Puida pará, chico! ¡Pero es como... Amigo, ¿qué pasa? ¿No es este celular? ¡Pff! ¿Aca, acá volvió a prender? ¿A mí qué acaba de pasar? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Dejaste grabado? No, porque me apagó el celular ¿Qué le pasó? Amigo, yo menos... Eh, menos me encerrá el video Eh, se re enojó por lo del dedo. Amigos, casi nos matan, ¿por qué no nos salvaste? ¿Por qué no nos salvaste? Nos quisieron matar, amigos. Por Dios, amigos, casi nos matan porque no nos salvaron. O sea, yo cuando nos encerraron, dije no. Eran cinco contra uno, amigos. Eran tres gigantes. Amigos, no me bajaban y que me... Eh, amigos, no me bajaban y que me paguen un millón de dólares, amigos. Eh, eh, tú. No, amigo, no me bajaban si no querías pegar, pero... No era ni idea, eran tres gigantes. A mí me querías cachetear el gorrito. Amigo, pero a mí me hacen nada. Eh, amigo, no mataban, no mataban. Eh, potas no mataban. Yo por eso soy el norte, amigo. Ya, yo también, amigo, no, amigo, no, se asesinaban. Eran tres gigantes. Porque estás re cagada, le decías, tengo 17. Tengo 17. Amigo, yo potas no me bajaban y que me re... No, no me iba a bajar del auto. No, me iba a bajar del auto, amigo. Ese chabón era gigante, amigo. Eran tres gigantes. Amigo, una piña de ese me mataba, amigo. No, amigo, me mataba. Me mataba. Me dice que no... A mí me da la chance de... Amigo, me mataba, amigo. Yo no sé decirte, hijo 17. Ya era, amigo. Eh, pero...